Destacan proyectos desarrollados en Concon de georreferencia de personas en situación de discapacidad y de fortalecimiento de la red de rehabilitación con base comunitaria. El innovador proyecto de georreferencia a las personas en situación de discapacidad, pionero en el país, fue destacado durante la ceremonia de cierre de dos iniciativas financiadas con fondos provenientes de Cenadis, que realizó la Oficina de la Discapacidad de la Municipalidad de Concon. Mi discapacidad, yo voy a estar más segura en mi casa. Si viene algún terremoto o cosa, ni Dios lo permita, tsunami, es algo excepcional. Aquí va a salir ya esto, va a ser para todo el país, o sea, somos el ejemplo realmente. El proyecto de georreferencia a las personas en situación de discapacidad significó una inversión de más de 6 millones de pesos con recursos provenientes del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos y benefició a 272 personas. Están preparados los protocolos y todo lo demás, pero no estaba incerto el tema de la discapacidad. Entonces, cuando surge esta opción, y hoy día al verlo terminado y cerrado, abre una tremenda posibilidad de agregar más información. Por ejemplo, no solo se puede identificar en este programa a la gente en situación de discapacidad ante las emergencias, sino que además la gente, por ejemplo, que no estaba considerada postrada, que no tiene cómo salir de sus casas, que están solas. Esto es muy importante, pionero, hoy en día dentro de la intervención en materia de emergencias, desastres, de los cuales es muy posible, lamentablemente por historia, con los que nos encontremos. Y no se habían considerado las características particulares que pueden requerir las personas en situación de discapacidad. Y este proyecto sí lo permite, permite estar alerta, permite dar una pronta respuesta. Y es muy importante que se presenten este tipo de iniciativas, es muy importante que se continúe con un trabajo de este tipo. La segunda iniciativa que cerró su implementación fue el proyecto de fortalecimiento de la red de rehabilitación con base comunitaria, que fue diseñado por el Centro Comunitario de Rehabilitación de Concon, bajo el eje de fortalecimiento comunitario, estableciendo el modelo de rehabilitación basada en la comunidad.